Tras la firma del acta matrimonial y la foto oficial, se vino el bailetón. La boda era parte del sexto festival de Cuy en Chota, Cajamarca, y como había mucho público y faltaba comida, se comieron a los amantes esposos. Con la barriga llena, el público bailó en honor a Jacinto y Victoria, quienes no pudieron evitar su destino y vivieron felices hasta que el chuchillo los separe.